Acercándose el Día del Niño Peruano, que se celebra cada segundo domingo de abril, la jefa de la Demuna ICA, abogada María del Pilar Guillenta, brindó declaraciones sobre las actividades que realizará su oficina por este día. Demuna no quiere dejar de pasar esta oportunidad por alto, y por eso, como se cruza con elecciones, nosotros vamos a hacer la actividad el día sábado 10 de abril. Hemos realizado, o se va a realizar, un show de talleres, es completamente gratuito, pueden acceder a través del Facebook de la Municipalidad Provincial de ICA, y también a través del Facebook de la Demuna, es un show que está dirigido para niños de 3 a 8 años. Por ello, se está preparando una serie de talleres virtuales y gratuitos a favor de la niñez y adolescencia iqueña. Consiste en talleres como de experimentores, de manualidades, un show de baile, es muy importante que en este contexto que los niños están en casa, de una u otra manera puedan expulsar toda esa energía, y no caer en el tema de estar en sedentarismo, que es muy importante la actividad física y manual en los niños, niñas y adolescentes. Así también declaró sobre la importancia del cumplimiento de los derechos de los niños, en especial el derecho a la participación, por lo cual se está impulsando la constitución de espacios para este fin. El Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, el joven que estuvo aquí de representante, pertenece al CONA de ICA, que está a cargo de la Demuna ICA. Es importante mencionar que la duración de este periodo es por dos años, integran los niños, y posterior a ello, pues hay que hacer una nueva elección para elegir a unos nuevos integrantes. Este año, en el mes de abril, vamos a nuevamente realizar las elecciones para nuevos integrantes del CONA, porque es muy importante que existan los representantes del Consejo Consultivo para que ellos puedan participar en políticas públicas, puedan darles su mensaje, y sobre todo esa situación en la que se encuentran, poder compartirla con las autoridades, para que ellos puedan intervenir dentro de las competencias y funciones que ellos tienen para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes. Estas declaraciones lo dio en marco de la inauguración de la Unidad de Protección Especial a favor de la niñez y adolescencia en situación de riesgo, resaltando su importancia. Muy importante y fundamental que la ciudad de Dica haya dado este paso tan importante para la protección de niños, niñas y adolescentes, porque esta institución es la que se va a encargar de velar y de reseccionar los casos de riesgo y de desprotección de niños, como tenemos, pues nosotros hemos evidenciado que hay niños en situación de calle. Entonces, esta institución ha llegado para poder hacer la atención a todo este tipo de situaciones, y de manera articulada poder trabajar con la de MUNA, con la policía de familia, con el Ministerio de Justicia. Entonces, es muy importante que haya llegado esta institución a la ciudad de Dica.